Acaba de concluir la reunión que mantuvimos con el Ministro de Trabajo y cinco miembros del Gabinete de Trabajo. En esa reunión nosotros planteamos los temas que forman parte de las cuestiones que para la CTA constituyen la agenda de este año 2013 y entre esos puntos hemos planteado el tema para nosotros prioritario que es la situación del 34% de los trabajadores no registrados que existen todavía en nuestro país. Estos son los trabajadores que todavía no conocen las ventajas ni los avances que generó un modelo que a partir de 2003 generó 5 millones de puestos de trabajo. En términos de lo que constituyen, lo que conforman la pobreza en la Argentina, las tres cuartas partes son trabajadores no registrados. Es decir, de todos los pobres que hay en la Argentina, las tres cuartas partes son trabajadores y trabajadoras no registradas. Consideramos muy importante la respuesta que ha dado el Ministro de Trabajo en el sentido de proceder de inmediato a la convocatoria de esta comisión tripartita para discutir estrategias concretas que signifiquen con un plazo perentorio iniciar acciones para reducir esta lacra social que constituye 34% de trabajadores no registrados. El otro tema que se planteó en relación con esto es avanzar avances contra toda forma de subcontratación fraudulenta. Para nosotros poder avanzar en la eliminación de la subcontratación fraudulenta sería un paso enorme para empezar a reducir drásticamente este porcentaje tan alto de no registrado. Hubo un anuncio muy importante en respuesta a un planteo que hizo la CTA que es la inmediata sanción de la ley que penaliza definitivamente el trabajo infantil. Es decir, que el trabajo infantil, o mejor dicho, la contratación ilegal de trabajadores infantiles va a convertirse a partir de la sanción de la ley que esperamos sea en el mes de marzo en un delito penal. Ningún sindicato de la Argentina se fracturó a partir de las fracturas que existen a nivel de centrales, lo cual nos ratifica en la convicción de que se trata de un fenómeno superestructural. Los sindicatos de la Argentina siguen siendo los mismos y esos son los que van a encarar la discusión paritaria. Ahí hubo una definición que para nosotros es clave, paritaria libre. Esta es una definición que ha dado de manera categórica el Ministro de Trabajo. No va a haber ninguna dificultad, ninguna objeción, ningún obstáculo para la homologación de los convenios que se firmen entre las partes en los procesos de paritaria. La cifra porcentual, que es un poco la línea de referencia nuestra, es el 25%. Esa línea de referencia tiene que ver con números que acreditan que el aumento de los productos básicos que consume un trabajador va a estar alrededor del 24-25% cuando se cierre el año y tiene que ver con un elemento para nosotros muy importante que le planteamos al Ministro. En septiembre del año pasado, es decir, hace apenas 4 meses, en el Consejo del Salario, con los empresarios, el Gobierno y las centrales, definimos algo más del 25% como cifra de aumento para el salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, creemos que esa cifra tiene mucho peso, ha sido acordada hace 4 meses y tiene la posibilidad de ser un punto de referencia. Desde ya, cada gremio de la CTA, de la producción, de los servicios, del sector público, discutirá su paritaria con su respectiva Cámara Patronal.